Música Hola amigos, buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y todos los días y pues ahorita son las 9 y media, no tiene... me levanté como a las 9 más o menos me paré, me lavé la cara, me peiné y todo eso y ahorita voy a hacer desayunar, voy a hacer desayunar unos huevitos y sí, la verdad, les voy a ser muy 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 sincera, no me quería yo levantar este turno de mi esposo que es el de la mañana, a mí me cansa mucho porque como que cuando me levanto en las madrugadas como a las 4 y media yo como que me corta el sueño, esa paradita, ese trescursito en el que yo me paro a darle desayunar y así este, como que se me corta el sueño y ya después, aunque me vuelva yo a dormir, como que me levanto cansada y ahorita sí me siento como que muy muy cansada pero no importa, ahorita este, voy a hacer desayunar, les digo, voy a hacer unos huevitos para mi bebé y unos huevitos para mí y me voy a tomar un café para ver si me levanta, para ver si este me quita este cansancio porque me siento como que si no haya yo dormido bien, como con muchísimo muchísimo sueño y la verdad como que me atonto entonces voy a voy a hacer eso, voy a hacer desayunar y ustedes creen que ayer estuvo corriendo bastante bastante aire en la madrugada, bueno, empezó en la noche y en la madrugada, este en la madrugada que me levanté estaba el aire fuertísimo y yo pensé que iba a parar, pero no ahorita el aire sí igual de fuerte y está un día ahí hermoso, la verdad está el sol y, pero sí, sí hay bastante aire y estoy pensando que no me voy a maquillar porque el mismo aire levanta mucho, mucho polvo entonces si me maquillo se me va a pegar más el polvo entonces mejor no me voy a maquillar hoy de todos modos voy a estar acá en la casa haciendo cositas y pues sí, les voy a mostrar cómo está el clima miren amigos, y ya aquí está nuestro desayuno le hice dos huevitos a mi bebé revueltos y yo me hice tres estrellados a mí me gustan los huevos estrellados pero si tengo bolillo si no, mejor me hago este revueltos, pero ahorita como tengo bolillito me lo voy a comer y me hice un cafecito y no podría faltar mi pan y ahorita a mi bebé le voy a dar un juguito pues provechita todas las personitas que estén comiendo, desayunando o cenando que Dios bendiga sus mesas amigos, y me da un montón de risa que ya se desinfló un poco el globo y parece que está parado miren miren parece como si estuviera parado pero ya se desinfló pero todavía sigue flotando un poquito y parece como si estuviera parado bueno amigos y ya terminamos de desayunar y fíjense que el café si me si me quitó el sueño y pues ahorita ya me dieron ganas de hacer mi quehacer y vamos a apurarnos a escombrar ayer yo en el cuarto yo barrí escombré y todo eso y lavé el baño entonces este ahorita siento que me voy a como a enfocar un poquito más en la cocina y en la sala pero de todos modos si me da tiempo le voy a dar una pasadita al cuarto y lo más importante voy a atender mi cama vamos a ver y y y y y y y y Bueno amigos y así estuvo quedando mi camita, le cambié todas las sábanas y la cobijita, también las cobijas con las que nos vamos a tapar y le cambié las fundas de las almohadas, estas yo se las hice con un cacho de tela que tenía yo ahí y pues me han servido bastante para que no se ensucie la almohada en sí porque la almohada es blanca, miren la almohada es blanca y si yo la dejo así se ensucie bien feo y le tengo que sacar lo que tiene adentro para meterlas a lavar entonces ya así nada más le voy cambiando estas, se la quito, la lavo, que se seque y se la vuelvo a poner y pues sí, así estuvo quedando Amigos y me voy a tomar una pausa pequeñita porque me dio demasiada sed y me voy a tomar un vasito de agua yo pienso que como está el aire y el calorón me da sed y me levanté aparte como que muy deshidratada entonces ahorita me voy a tomar este vasito de agua y ahorita nos seguimos apurando no he hecho nada en la sala ni en la cocina, lo único que hice es tendir ropa que tenía yo ahí y para que se secara y tendí la cama, ahorita vamos a comenzar bueno chicas espero que se motiven y pues se pongan en su quehacer yo de verdad créame que me levanté con demasiada, demasiada flojera ni me quería yo levantar de que me sentía yo muy cansada pero pues ya conforme vas haciendo tu quehacer te vas animando ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos y así estuvo quedando yo simplemente recogí todos los trastes, limpié la mesa, barrí la cocina, barrí la sala no he pasado le trapo a los sillones porque es como muy rápido nada más lo que estoy haciendo pero si me da tiempo lo voy a hacer limpié aquella mesita, tendí ropa y tendí mi camita y doblé ropa eso es todo lo que estuve haciendo bueno amigos y esto fue todo por el video de hoy pues no hice como limpiezas así como extremas o como muy muy a lo profundo porque simplemente fue algo este descombrar rapidito y pues sí espero que les hayan gustado, espero que se hayan motivado espero que se encuentren también muy muy bien en sus casitas que tengan un lindo y excelente día y pues que Dios me los bendiga a todos y pues sí, esto va a ser todo por este video espero como les digo que les haya gustado, que se motiven y pues si les gustó no olviden darle like y suscribirse a este canal si son nuevos y pues nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!